Oh Cristo Padre bendito, yo sé que tú estás aquí y aunque te venciera el sueño, yo sé que cuidas de mí porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí si soplan fuertes los vientos y anuncia la tempestad Confianza obtengo en mi Padre, que él no me abandonará porque él se encuentra en mi barca, siempre muy cerca de mí Qué grato son los momentos que paso con el Señor Su palabra me consuela y entonces todo es mejor porque él se encuentra en mi barca, siempre muy cerca de mí A veces me siento Me siento triste y siento la soledad Entonces hablo contigo y siento que tú aquí estás Porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí Porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí Oh Cristo Padre bendito, yo sé que tú estás aquí Y aunque te venciera el sueño, yo sé que cuidas de mí Porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí Porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí Que grata es tu palabra, que me asegura Que grata es tu palabra, que me asegura, que me asegura Yo estaré contigo, dices, todos los días de tu vida Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo Gracias Señor, gracias Porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí Porque tú estás en mi barca, siempre muy cerca de mí Guerra, siempre muy cerca de mí O Dios los día